J.D.K. once again, yeah, 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 yeah Dime que te motiva, trago pa' que te exhiba No seas egoísta, tráeme a tus amigas Cualquier vegetariano lo vuelves caníbal Tú no eres trulli, no le di a las otras fumigas Así que no pierde el enfoque Quieres marimba, tengo un par de toques Yo tengo calibre pa' ese parachoque Aburrí de tu novio Vamos pa' la esquina pa' pegame Si me monto no voy a bájame Si aquí está tu novio que no me reclame Y dile a tu amiga que no me difame Vamos pa' la esquina pa' pegame Si me monto no voy a bájame Si aquí está tu novio que no me reclame Y dile a tu amiga que no me difame Tu corte de medalla, te mojo como lluvia en mayo Experimento perfecto, no hay error ni ensayo Tienes to'a la de ganar si tú fueras un fallo Rápida como McQueen y yo seré tu rayo Así que no quiero sofoque No, un día después que lo invoque Cuidado como me lo coloque Parece fotocho y no hacen falta Retos Así que no quiero sofoque No, un día después que lo invoque Cuidado como me lo coloque Parece fotocho y no hacen falta Retos Si aquí está tu novio que no me reclame Y dile a tu amiga que no me difame Vamos pa' la esquina Pa' pegame Si me monto no voy a bájame Si aquí está tu novio que no me reclame Y dile a tu amiga que no me difame Vamos pa' la esquina pa' pegame Si me monto no voy a bájame Si aquí está tu novio que no me reclame Y dile a tu amiga que no me difame Al suerte no pierde el enfoque La cantera del piquete Te abonete tu novio YADK once again, yeah, yeah Yo waltz Uy King Flow Music, 85 Never Never Shhh 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 Shhh